Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Yo aprendí Que puede un beso ser más dulce Más profundo Y que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas ya contigo La viví Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna A ver la luz del otro lado de la luna A ver la luz del otro lado de la luna El día que te conocí Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna A ver la luz del otro lado de la luna